¿Son ellos? ¡Claro que son ellos! El encargado que vive en un castillo con su esposa periodista independiente y sus dos hijos. ¿Quieren ver en dónde filmaremos la escena? Yo creí que no ibas a exaltarte. ¡Claro! ¡Cierto! ¿Mejor? No, peor. Todo es parte del plan. Entre más personas vean la belleza de este lugar, más personas querrán venir. ¿Quién sabe? Tal vez atraiga la atención del alcalde interino. Es que es muy interesante. Es como comer una hamburguesa, pero cilíndrica. No habla en serio. El invierno termina aquí, ni un abrigo hay que vestir. ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! Lo logré. Soy una actriz viviendo en la Gran Manzana. ¿Para qué papel vas a audicionar? Para cliente número dos. Danos tu mejor mordida y su risa. Aquí voy. Te amo y por eso te digo esto. Parece que te sentaste desnuda sobre un puerco espín. ¡Claro, claro! Piensa más profundo que en un nuevo mundo. Cuídate hasta el final. Míralo. El estúpido parque no sabe lo que le espera. ¿Cómo es que un parque sabría? ¡Shh! ¡Síguele! Ajá, sí, bien. Lo tiró y pateó un pollo. Adoro la idea de volver a lo básico. Recordarles lo que el parque tiene que ofrecer. Marvin, voy a corregir los errores. Au, au. Ah, lo siento. Gwen y yo compartimos oficina hoy. Me entró shampoo, ¿verdad? Nuestra oficina es el baño. Me gusta verme para crecer. Sí, los sueños hoy se vuelven realidad. Bueno, ojalá el mío no. Anoche soñé que una servilleta se limpiaba conmigo. ¡Ay, no! ¡Es mi sueño!